En lo que va del año, la Alcaldía de Managua ha construido 465 cuadras. Esto significa un avance del 32%. Solamente aquí en el barrio Concepción de María, en el distrito número 6, se están construyendo 5 cuadras. Le traemos bienestar a la familia, que es el propósito principal de nuestro buen gobierno. Ya ellos se van a trasladar de forma segura a las diferentes actividades que las familias tengan. Estas 5 cuadras, construidas en el barrio Concepción de María, tienen una inversión de 3.300.000 córdobas. Bueno, las calles eran horribles, eran puros, digamos que a invierno se nos juntaba aquí, nos metían la buena casa, y aquí era horrible porque crean laguna. El municipio de Ciudad Sandino, que también pertenece al departamento de Managua, ejecuta calles para el pueblo y esperan cumplir las metas para este año. Estamos avanzando, en este momento tenemos tres proyectos grandes que están en ejecución, que estamos adoquenando también varios barrios del municipio de Ciudad Sandino. Y tenemos un proyecto grande que va a finalizar pronto, que es el puente que va a conectar con la rotonda. Para sacar a un enfermo era bastante crítico, pues sacarlo en una silla de ruedas no se podía, había que sacarlo, como dicen, a tuto. Pues sí, hoy entran los vehículos a más acceso y la gente se siente cómoda y beneficiada y con mejor salud. El municipio de Mateare también pertenece a Managua, se ubica en el kilómetro 24 carretera a León y cuenta con muchos proyectos que se están ejecutando. Y gracias a Jehová, pues hemos ido avanzando en el desarrollo de más construcciones de infraestructura y sobre todo de calles que en el PIAN está contemplado, ¿verdad? 89 calles de mejoramiento, 50 caminos de mejoramiento y también el adoquinado de 30 calles. Ahorita actualmente llevamos más o menos el 50%. Pues no solo nos beneficiamos los emprendedores, sino también las personas que utilizan la calle. La verdad es que era intransitable, aquí casi no pasaba nadie. Hoy en día es una de las calles que más trafica a las personas y creo que es el centro de comercio de aquí, de nuestra localidad. Con imágenes de Harold Montiel, este fue un reporte de Antenor Peña Solano Crónica TN8.